Buenos días a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal, saludos, buenas tardes, buenos días, buenas noches Tenemos el anuncio oficial de la Wave 5 de Mario Kart Tenemos las nuevas pistas de Mario Kart 8 Deluxe Acaba de subirlo Nintendo España al canal de Youtube Y vamos a reaccionar ahora mismo al trailer en exclusiva Porque las pistas llegan el 12 de Julio El 12 de Julio, en una semana, en menos de una semana, en 6 días Tendremos las nuevas pistas de Mario Kart 8 Deluxe Vamos a reaccionarlo, vamos a verlo, a ver qué sale, a ver qué tal está Vale, ya sabemos los personajes nuevos Que son el Floruga, Kamek y Floropiraña Son los que están anunciados Y ahora vamos a ver las pistas Solo se conoce la pista del baño, este que han anunciado Y vamos a ver ahora el trailer, amigos A ver qué tal Dura casi dos minutos, es bastante, no está mal Y aquí nos van a enseñar las 8 pistas nuevas Que van a salir O sea que, vamos allá Vamos a reaccionar Espera, me voy a quitar de aquí Ahí están, ahí están todas No me spoileo, mentira, no me spoileo Nada, el tirón Ya he visto, ya estoy viendo Ah, me he spoileado Hola Entrega 5 Las 8 nuevas pistas Y vuelve Colina de Koopa Estaba claro, tío, que le iban a meter Colina de Koopa, buena pista Me gusta, me gusta La tienen ya un poco quemada La verdad, pero bueno A tope en Los Ángeles Ok No Esta es vomitiva Esta es vomit Circuito Luz de Luna De Mario Cargüí también, eh Ojo Excusado Acelerado Esta es la que nos enseñaron Ok O sea, me gusta Tiene buena pinta La verdad, mira Kamek Qué guapo está, tío Y el Floruga Están faceros los personajes Ojo Atenas de altura Épico Obviamente el Tour Otra ciudad más Crucero de Isi Este no tenía tan claro Está guapo Este va a ser muy de top Para votarlo saliendo muy bien Reserva del Poniente Este es del de GBA Y tenemos luego Vancouver también Han sacado Tres ciudades, eh Porque Atenas A ver, lo consideramos Obviamente Circuito de Ciudad Vale Obviamente Entonces Ahí está Pues ya estaría Estas son las que van a salir Tenemos En la entrega 5 La copa pluma Que tenemos Atenas Crucero de Isi Eh Circuito de Luz de Luna Y el baño Y luego En la copa Eh Cereza Tenemos Esta que es La de Los Ángeles Sí, eso es Tenemos la de Los Ángeles La de GBA Que no me acuerdo Cómo se llamaba exactamente Colina de Koopa Y Vancouver Bueno Está bien Está bien O sea Me produce poco hype Hay que decir Que respecto a las anteriores Me produce poco hype Pero no está mal No está mal Eh A ver La de Circuito de Luz de Luna No me gusta mucho La verdad Las nuevas No lo sé Las de Mario Kart 2 No lo sé Porque no las he jugado La del baño Tiene buena pinta Colina de Koopa Me gusta bastante La verdad Pero ya está muy quemada Ya está en Mario Kart 7 Mario Kart Wii En Mario Kart 2 Ahora está también aquí Entonces está bastante quemada Y Crucero de Daisy Está guay Sin encantarme Pero está guay Entonces Bueno No me produce tanto hype La verdad Creo que había mejores alternativas Me hubiera gustado Por ejemplo Que hubiera salido Jungla Dino Dino Me habría molado Creo que es una pista más chula O otro tipo de pistas De Wii De Wii Hay un montón de pistas Hiper guapas Que me gustan más Que Circuito de Luz de Luna Pero bueno Está bien Yo sé que habrá mucha gente Que le tenga cariño Y que le guste De Mario Kart Wii Entonces no está mal Vale Está bien Pero claro Es verdad que fábrica de Toad Por ejemplo Hubiera sido mil veces mejor Que Circuito de Luz de Luna Para mí Pero bueno Ahí está Las pistas Que van a llegar El 12 de Julio Es súper pronto Es en 6 días Es en 6 días Lo cual me parece Alucinante Yo pensaba que iba a ser En Agosto Y tenemos ya de repente En nada Las pistas En 6 días Pistas Y nuevos personajes ¿Qué quiere decir esto? Amigos Amigas En 6 días Tenemos extensible Es correcto Acaba el mundial El día 9 Y el 12 Que es dos días después Prácticamente Tenemos extensible Historia pura La verdad Historia pura Chicos Vamos a reventar Las pistas Los personajes Todo Ahí tenéis Bueno La información de siempre ¿No? 12 del 7 Y ya estaría señores Este es el trailer De las nuevas pistas Que bueno Está guay ¿No? Está bien No me ha apasionado Pero está bien Tenía bastante hype Entonces también Por eso a lo mejor Mis expectativas Estaban demasiado altas Pero bueno En fin A los de Youtube Que esto obviamente Estará en Youtube Dejaos un like Suscríbanse al canal Y si queréis El análisis tranquilamente Del trailer Que vayamos viendo Todo con detalle Y tal Lo de siempre Dejaos un like Y a disfrutar Y a apoyar ¿Vale mis panas? Ala Buenas noches 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 Buenas noches